¿Estás buscando un navegador que sea seguro, que sea veloz y a que además te bloquee los anuncios? Pues hoy te voy a enseñar cómo descargar e instalar Brave para Windows y para Android. Así es que empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es ir al buscador y escribir Brave, hacemos Enter. Nos vamos a la primera búsqueda que dice navegador web seguro, rápido, privado, con AdBlocker. Hacemos clic y una vez que estamos dentro de la página, hacemos clic en descargar Brave. Esperamos un momento y una vez que terminó de descargar, nos vamos a la parte inferior izquierda, hacemos clic en la flechita y nos vamos a la opción que dice mostrar en carpeta. Dentro de la carpeta de descargas, hacemos anticlic en el instalador y nos vamos a la opción que dice ejecutar como administrador. Ahora nuestro navegador se conectará a internet, se descargará y se instalará de forma automática. Solo esperemos unos segundos. Una vez que terminó de instalar, nos sale este mensaje. ¿Quieres disfrutar de la máxima privacidad en internet? Y nos sale dos opciones, establecer Brave como predeterminado y quizás más tarde. Por ahora solo lo dejaremos en quizás más tarde. Una vez que carga de interfase, nosotros podemos poner algunos parámetros personalizados, pero por ahora solo lo vamos a hacer clic en saltar el tour de bienvenida. Y de esta forma sencilla, ya tienen instalado Brave para Windows. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Play Store. Nos vamos a la parte superior donde el buscador y escribimos Brave. Una vez que terminó la búsqueda, hacemos clic en instalar. Una vez que ya esté instalado, hacemos clic en abrir. Nos sale un mensaje de bienvenida, en el cual hacemos clic en continuar. Y si nosotros queremos establecerlo como predeterminado, lo podemos hacer. Pero por ahora solo vamos a hacer clic en ahora no. Y una vez que ingresamos, ya podemos usar un navegador veloz y seguro. Así es que para más tips informáticos y noticias geek, síguenos en YouTube como La Comarca Digital. Buen día, que la suerte los acompañe. ¡Suscríbete al canal!